Mucho, mucho corazón Sé que no gustas de mí, pero yo soy feliz, no más con tu desprecio Que tu pensamiento esté, me importa mal o bien, pero yo estoy contento Por eso te puse serenata, por eso te mandé un ramo de flores Pa' que te regañen en tu casa, y te privan hasta que me nombres Te mandé un papelito con gusto, y pinté mi corazón flechao Que de un hombre que está enamorado, contesta mi recao, siquiera con insulto Yo no he visto en verano, la vela y marquesote Yo no he visto en verano, la vela y marquesote Pero si me entregaron amor, pero si me entregaron amor Después de mil reproches Pero si me entregaron amor, pero si me entregaron amor Después de mil reproches La otra tarde te encontré, y el ojo te piqué, yo no pude evitarlo Por Dios que no puedo creer que me odies, si yo sé que en tu mirada hay algo Yo sé bien que te cortaste el pelo, porque yo te lo quería velar Yo te he visto que te sigues riendo, después que al pasarte tiro peado Yo sé que tú cantas un vallenato, aunque dices que no gustas él Sé también que tú lo bailas bien, y dijiste también que el costeño y que raro La gente de mi pueblo, les preguntan y dicen La gente de mi pueblo, les preguntan y dicen Que en el fondo tu dueño soy yo Que en el fondo tu dueño soy yo, lo que pasa es que finge Que en el fondo tu dueño soy yo, que en el fondo tu dueño soy yo Lo que pasa es que finge Y en Santa Marta, mi compadre Timo Gutiérrez, y en la junta Jaime Araújo, huello Gracias por ver el video